Hola, estimados amigos, les traigo una muy buena noticia, SAP RBS-70NG. El Ministerio de Defensa comunicó a través del Decreto 125 del 2018 su intención de iniciar el proceso de restablecimiento de la capacidad de defensa aérea de baja y muy baja cobertura, en clara referencia a la compra de misiles antiaéreos de corto alcance. Asimismo, el mencionado decreto declara secreta la operación contractual para la adquisición del material bélico, por lo que no se podrá contar en lo inmediato con mayores detalles, pese a que todo indicaría que se trata del sistema SHORAT RBS-70, producto de la reconocida empresa sueca SAP. El SAP RBS-70NG es un sistema de defensa aérea de guía láser y corto alcance, que en su última versión incluye mejoras en sus sistemas optrónicos y de designación. La infantería de marina ya es operadora del sistema RBS-70 desde sus primeras versiones a mediados de la década del 80, mientras que la incorporación en las otras fuerzas significará recuperar capacidades perdidas hace años. El RBS-70 es un sistema portátil MANPATS guiado por láser de corto alcance. El operador recibe instrucciones sobre la posición del objetivo del STL, terminal de control de combate, que es del tamaño de un ordenador portátil. El SLT a su vez recibe la información por una emisión de radio codificada hecha por cualquier estación de radar. Cuando el objetivo ha sido adquirido por el operador, quita el seguro que enciende el láser principal y envía una señal de identificación amigo-enemigo, IFF, y de ser positiva, dispara, y el misil sigue el láser, ajustando su posición constantemente para quedarse dentro del rayo. Esto hace que el operador necesite tener un objetivo muy estable. Si el misil es dirigido en un radio de 30 metros dentro de la zona del objetivo, tiene una eficacia del 95%. Los gases de combustión son expulsados en la sección media del misil y el receptor de la señal láser está situado en la cola, con lo que el misil es muy difícil de interferir. El misil bólide es una versión mejorada del RBS-70MK2, con una velocidad de Mach 2 y un alcance de hasta 8 kilómetros y un techo de 5.000 metros o 5 kilómetros. El bólide tiene también una nueva ojiva de carga hueca con una cubierta prefragmentada, lo que ofrece más eficacia contra una gama más amplia de objetivos y la nueva electrónica reprogramable de la posibilidad de interceptar misiles de crucero y UAVS. Gracias por ver este video, comenten y suscríbanse. Busta Films 1. 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 Busta Films 1.